Acciones de embellecimiento y arte son las que se plasman en las paredes por las calles de Cali como muestra de los cambios sociales que afronta la ciudad después de lo que fue el paro nacional. El mural es ubicados en la Casa Hueso al oeste de Cali, un equipo de graficalia de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana y junto al Museo La Tertulia realizaron una pintada colectiva. Esta experiencia denominada Laboratorio de Arte Público inició el 29 de junio y culminó el 6 de julio con la participación de 15 personas entre artistas, profesionales de las ciencias sociales y diferentes carreras afines, los cuales desde esa fecha presentaron diferentes propuestas para el desarrollo de esta intervención artística en la zona oeste. Esta iniciativa ahonda en la necesidad de la articulación con la ciudadanía para la recuperación de la ciudad a través del arte gráfico y del colorido, dejando un mensaje a Colombia y al mundo de aunque haber vivido una experiencia tan difícil durante la explosión social, Cali está en la capacidad cívica y cultural para su recuperación.